ah muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal soy dar falgu y hoy os quiero traer una build para arco mixto de acuerdo para hacer la competencia un poquito al de mixto de daño físico este no es de daño físico este tiene elemento nitro pero sirve para que valíes entre los dos de acuerdo si queréis más ataque físico es el de diablos pero lo que queréis es más ataques críticos este está muy bien vale para salir un poquito de lo elemental vale este algo está hecho también como el de alco mixto de diablos está hecho también para para variar entre ataques normales y ataques de perfora dragones y encima éste también añade el elemento nitro vale que le afecta a la mayoría de bichos quitando dos o tres ya afecta ese elemento le afecta a todos así que bueno eso esto es para eso por lo dicho para hacerle competencia un poquito al de diablo por si por si queréis variar entre el de diablo si este es un set estándar de acuerdo para no estar cambiando por ejemplo si éste le pica el rayo por poner de rayos este pero ahora resulta por ejemplo viene bien esto ser para misiones en que nos enfrentéis a más de un bicho para no estar cambiando de arco pues lleváis este o el de diablos y le vale para todos los bichos de en el mapa que estéis así que bueno voy a dejar ahora con la con el ser de acuerdo bueno chicos pues aquí os traigo sed primero vamos con las habilidades ya sabéis bueno que salud 3 para ese de salud más 50 bueno definida 3 vale con esto tenemos una base de afinidad del 30 por ciento si le sumamos los 50 del bonus punto débil 3 pues se nos queda en un 80 por ciento que es muy muy sexy vamos a dar muchísimos críticos luego bonus evasión 3 esto me lo da la cibua es para que la resistencia cada vez que esquivamos se gaste se gaste menos así que esto es perfecto para el arco porque con algo vamos a estar escribando muchísimo ataque en nitro de nivel 2 esto hace que esto potencia el elemento nitro en este caso que según a los elementos de estado así que con esto vamos a bueno llegamos a un 210 el tope de 230 y no merece la pena meterle un punto más solo por 20 puntos de vamos por subirle 20 puntos el elemento con 210 vamos muy bien vamos a causarlo mucho así que está muy bien buenos críticos 2 ya sabéis los golpes críticos suman un 25 por ciento el daño con estabilidad suman hasta un 35 por ciento si fuera 3 sería un 40 pero cuando se está bien y tampoco quiero perder lo dicho no quiero perder una por meterlo por un 5 por ciento más luego buenos tiro especial me lo da la cota de kaiser beta y esto hace que el personal dragones quite un 20 por ciento de daño más así que es perfecto bueno es el bonus de ataque un puntito esto me lo da los corazales de la chen que nunca viene mal meterle ataque a tus equipos disparo normal disparo perforante disparo de abanico potente ya sabéis indispensable para cualquier arco disparo normal es potencia los disparos normales cuando no tenemos viales puestos disparo perforante mejora el perfora dragones del arco y disparo abanico y potente mejora el disparo de abanico del arco ya sabéis cuando damos 4 de redoses luego le damos al círculo y hace un disparo como flechas horizontales que salen varias pues ese disparo luego potencia y encima también potencia los viales de potencia vale mucha potencia estoy diciendo añade nitro esto hace que podamos añadir viales de nitro me acuerdo que con este arco viene muy bien porque es de elemento nitro así que viene perfecto que nos da me parece que es 20 viales cuando se nos acaban los de potencia pues cambiamos a nitro y así al que lo maestro vale esto nos da una carga una carga más en el arco de normal disparamos tres veces y se reinicia el combo con esto que podemos disparar hasta cuatro veces y se reinicia el combo ojo mental balística ya sabéis muy importante para arco importante para todas las armas en general pero sobre todo para arcos y ballestas porque hace que cuando estemos cerca del monstruo le quitemos el mismo daño que cuando estamos en la distancia idónea donde además de dps le hacemos así que esta estabilidad perfecta para arco y afiladísimo tiro extra que hace que bueno en este caso afiladísimo no sirve para nada pero tiro extra nos hace que no consumamos los viales de vez en cuando vale no siempre desde en cuando sólo un mensaje a la derecha desactivado la habilidad afiladísimo tiro extra y eso significa que no hemos gastado esa esa flecha que hemos lanzado así que tendremos más disparos así que bueno perfecto estas son las habilidades no tengo ninguna habilidad de ser sólo tengo una pieza de teostra otra pieza de sanoyiva y otra de zora así que no tengo ninguna de de ser no pasa nada y bueno vamos con el set el parche de lo colocó aquí parche de rey dragón que nos da dos puntitos de punto débil de bonos punto débil y una joya de espacio a nivel 3 la cota de que es el beta que nos da dos puntos de tiro especial muy buena para arco y dos espacios de nivel 1 lo abraza del derecho en dos puntos de afinidad otro puntito de ataque de bonos ataque y dos espacios de nivel 2 que está muy muy bien la espina de se nos lleva gama que nos da con los críticos un punto y dos espacios para joyas uno de nivel 3 y otro nivel 1 y el espolón de zora gama que nos da esos dos puntos de ataque nitro que nos viene muy bien con este arco y ese punto de afinidad más dos espacios uno de nivel 3 y uno de nivel 2 que está muy muy bien cuando salió él el set de zora a matar los archicultidos de medio una excepción pero bueno tiene un par de piezas que no están mal por ejemplo estos pantalones me viene muy bien para algo que os estoy trayendo así que bueno vamos a ir a los adornos que tengo puesto vale lo dicho joya de disparos joya perforante joya de abanico indispensables para algo de acuerdo mejora todos los puntos del arco y bueno incluso para ballesta también vale para algo y para ballesta bueno lo tenemos aquí dos joyas de fuerza que más esta joya de aquí abajo ya hacen los tres para algunos de salud tres tenemos joya crítica tenemos una una solo y me parece que el otro punto me lo daba la espina de ser hoy es y la espina me da un punto de crítico pues esto ya suman los dos y la joya de comentar para ese ojo mental balística que ya sabéis viene muy bien para algo en una joya ablandada ablandadora que le sumamos los dos puntitos del pase de dragón ya tenemos los tres una joya de fuerza que os he dicho antes la joya de nitro para ese añade nitro que es para añadir también viales de nitro como este alto es de elemento nitro pues nos viene perfecto y como por último la joya del arco poderoso que ya sabéis nos da una carga más para nuestro barco y bueno chicos ese ha sido el sed de acuerdo lo dicho esto es para variar entre entre el del diablos y este y para cambiar un poquito también de los elementales cuando lo he dicho sobre todo cuando haya zonas con más de un bicho para no estar cambiando de arco pues os ponéis este o el de diablos y va y va muy bien para todos los bichos las diferencias entre el de diablos y este es que el de diablos tiene más ataque pero menos afinidad no va a costar más dal crítico si éste es al revés vale tiene más ataque pero tiene menos ataque perdón pero más afinidad y también tiene ese elemento nitro aparte de que le ponemos a añadir 20 viales más de nitro con lo cual nunca viene más del metro ya sabéis de qué vale le causáis unas explosiones al bicho de vez en cuando y bueno por ejemplo este vídeo que de contra que usa la de ahora que usa la de ahora también le afecta al nitro así que contra que usará va muy bien este set y lo dicho chicos espero que os haya gustado darle like si queréis compartirlo si queréis suscribiros si queréis y nada chicos un saludo pasar buen día chao